StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. Quiero contarles un poco de mi vida y cómo llegué a aprender español. Cuando tenía 19 años, decidí ser voluntario para mi iglesia. Tal vez han oído de los de mi religión, nos dicen los mormones. Pues a los jóvenes dispuestos a ser voluntarios, se les pide dos años para viajar y ayudar a otros. La iglesia decide dónde va cada joven. Y a mí me mandaron a Honduras. Honduras es un país de unos 8 millones de personas. Está situado entre Guatemala y Nicaragua, con océanos en ambos lados. Después de un curso intensivo de español, llegué a Honduras. Llegué a un pueblo algo pequeño que se llama Potreríos. El primer día, presencié la pobreza. Una mujer tocó nuestra puerta para pedirnos dinero. A pesar de que no le podía entender, podía ver la angustia que llevaba. Una vez que desempaqué, comencé a darme cuenta de mi nuevo entorno. El clima en Honduras es lindo. Me encanta. Hace calor casi todos los días y hay humedad. Solo se refresca cuando llueve, lo cual sucede a menudo en la temporada de invierno. Las calles del pueblo donde vivía eran de tierra, y cada día se acumulaba el polvo en la casa por los carros que pasaban. Para limpiar, solo levantamos todas las cosas del piso y echamos agua en toda la casa, ya que su piso era de cemento y sin alfombra. Caminando por la calle, vi a muchas personas. A casi cualquier hora, había gente caminando, y me saludaban con sonrisas. También vi bastantes animales. Vi perros sin sus dueños, y muchas gallinas y gallos. Había vacas dirigidas por vaqueros en sus caballos, y a los carros y a los peatones les tocaba esperar. Conocí un mundo diferente que jamás había imaginado. También comencé a conocer a los que me rodeaban. Son personas muy buenas, y de mente abierta. El primer día, mi compañero, que ya llevaba un año de vivir en Honduras, me ayudó a presentarme a un hombre que andaba en la calle. No hay palabras para expresar el miedo y los nervios que sentí de pie a cabeza. Pensé que el hombre se iba a enojar, o que no me haría caso. Sin embargo, tomé ánimo, y le hablé. A pesar de mi acento de gringo, y mi incapacidad de formar oraciones completas ni correctas, él me entendió. Estaba muy alegre de que yo estaba ahí en su pueblo, y me había esforzado tanto por andar tan lejos de mi casa a una edad tan joven, y que estaba tratando de aprender su idioma. Las personas a quienes conocí eran amables y de buen humor. Tienen corazones abiertos, y yo me sentía muy bienvenido en su país. A pesar de que la mayoría de las personas son increíblemente simpáticos y buena gente, hay muchos ladrones y crimen también. Cada casa tenía cercos enormes, y las ventanas tenían barras. Aún así, muchos no dejaban su casa sola, porque ladrones podían venir y robar. Afortunadamente, en los casi tres años que he pasado en Honduras, nunca me he enfrentado con un ladrón, ni tampoco me han robado. Llegué a conocer muchas partes y a muchas personas en los años que pasé allá, y estoy feliz de poder recontar algunas experiencias con ustedes. Gracias. 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 Gracias.